Para la Federación Territorial de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, la televisión local y comarcal no debe ser objeto de debate entre partidos políticos. El secretario comarcal de la Federación ha hecho público reconocimiento de la labor de los profesionales de esta emisora de televisión pública para los que pide un tipo de garantía mediante un ente similar al que se rige la televisión pública nacional, en el que no solo están representados los grupos políticos y sindicales. Lo que pedimos es que en Mancha Centro, que es una televisión de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas, campo de extranjerencia, pues se constituya una comisión de garantías, un consejo asesor, una comisión donde estén representadas los trabajadores y donde estén representadas las asociaciones vecinales. Acompañado del secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos, Bernardo Ramos, los responsables de la UGT afrontan la negociación colectiva del 2012 con pesimismo, ya que los recortes presupuestarios regionales van a suponer una reducción de 18 millones y medio de euros. Eso significa que, por ejemplo, los ayuntamientos no contarán con financiación para sostener recursos relacionados con la dependencia o la igualdad de oportunidades. Eso se traduce en más desempleo. Según datos de la UGT, según datos que manejamos la organización, en el año 2012 se van a destruir en esta región, por ese motivo, 30.000 puestos de trabajo. Los responsables de la UGT valoraban las movilizaciones del año pasado que equiparan a los argumentos de movimientos sociales como el 15M y rechazan los recortes sociales que acarrea la reforma laboral. El sindicato pone en cuestión al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, sindicalista él mismo, por haber puesto una reforma laboral que no ha servido para crear empleo. Y hoy es más, pediría yo a las responsables del sindicato que tomen medidas para expulsarlo, porque es un ministro que parece mentira, que ha hecho tanto daño. Que fuese la pancarta de la huelga del 29 de septiembre y que un año después haya sido el protagonista de esta reforma tan visceral contra los derechos de los trabajadores. Según Escudero, los sindicatos mayoritarios deberán encauzar a los movimientos sociales para la defensa de los servicios públicos y para la lucha contra el deterioro consiguiente de las relaciones laborales, ya que las privatizaciones implican contratos precarios, salarios bajos y eliminación de incentivos y derechos, como las pagas extraordinarias o las horas.